Buenas tardes a nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV, nos encontramos en el en el estadio Campolo Alcalde, centro de vacunación contra el COVID diecinueve, donde mayores de dieciocho años se están acercando a recibir la dosis, están recibiendo la dosis Astra en seca, que con el nuevo lote, ellos reciben solamente una dosis contra la COVID diecinueve. El día de hoy, el ministro de salud, Hernando Ceballos, mencionó de que próximos estarán recibiendo la vacuna los mayores de doce años, es decir, para la primera semana de noviembre, se estima que con el nuevo lote de vacuna Pfizer que llegó al país el día de ayer, él indicó de que se estaría desarrollando lo que es este nuevo grupo de personas. Es bueno indicar que el Callao es uno de los lugares con el mayor número de personas que han recibido lo que es la inmunidad, las dos dosis, más del sesenta por ciento han recibido lo que es la inmunidad contra el COVID diecinueve. Vamos a mostrar lo que es un poco a las personas que han venido a este lugar que han dado cita para poder recibir lo que es la inmunidad contra el COVID diecinueve. Como se puede ver en imágenes, gran cantidad de jóvenes se han dado cita a este lugar al Campolo Alcalde, centro de vacunación en el distrito de la Perla, ubicado en la avenida Haya de la Torre, para recibir lo que es la inmunidad. Estabamos mencionando de que el ministro de Salud, Hernando Ceballos, mencionó el día de ayer cuando llegaron al país un lote de vacunas Pfizer, exactamente el número que llegó el día de ayer, a ver un minuto, el titular, sí, el ministro de Salud mencionó de que está debidamente comprobado que no hay ningún problema con las vacunas en cualquiera de las marcas y que la inmunización a los más pequeños tiene como objetivo hacer realidad el inicio de las clases en los colegios. Lo que se busca con este nuevo grupo de personas vacunadas, es decir, los jóvenes mayores o adolescentes mayores de doce años, se pueda iniciar las clases presenciales, ya que lamentablemente cuando se quiso hacer lo que es más flexible y tener clases en presenciales, hubo una gran cantidad de contagiados en algunos distritos limeños y también en el interior del país, donde fue algunos de los lugares que se pudo permitir lo que es el inicio de clases, es por ello que se busca que con esta esta nueva, es un nuevo lote, se pueda inmunizar a los más jóvenes y con ello volver a las clases semipresenciales. También lo que mencionó fue que el mes que viene, noviembre, vamos a empezar a vacunar a personas más pequeñas porque está debidamente comprobado que no hay ningún problema con las vacunas en cualquier edad ni con cualquier marca. También es bueno resaltar de que esto, esta declaración la hizo en el aeropuerto internacional Jorge Chávez cuando llegó el lote de setecientos dos mil dosis de vacunas del laboratorio Pfizer. Se espera que los próximos días arriben trescientos veintiocho mil setecientos setenta adicionales para mantener el ritmo de vacunación que se ha alcanzado con el esfuerzo de los trabajadores de salud y la buena predisposición de gran parte de la población. Aquí tenemos una persona, una niña que ha venido disfrazada, así que vamos a conversar con ella porque es algo inusual que en este centro de vacunación vengan personas que se ha alcanzado. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Desde que inició la pandemia no ha salido, recién sales para recibir tu vacuna. Claro, solo he salido para la primera y esta vez para la segunda dosis. Correcto. ¿Qué mensaje le darías a los jóvenes? Que puedan cuidarse de una manera más conciencia, porque mencionabas algo muy cierto, de que quizás se recibe la vacuna, pero igual hay que tener lo que es una responsabilidad adicional, porque no es que si recibes la vacuna o la inmunidad ya estás totalmente liberado del COVID. Y aún puedes ser un receptor y puedes ser un emisario y contagiar a las demás personas, ¿correcto? Exacto, porque hay personas que se confían de la vacuna, que ya no les va a pasar nada, pero aún no. La vacuna, si bien no, nos protege, pero hay que seguir cuidándonos, hay que seguir cuidándonos. ¿Cuál es su nombre? Rosario. Rosario, muchísimas gracias Rosario. Cuídate, cuídate, nos vemos. Nos vemos, como pueden ver, una de las personas que ha venido a este punto de vacunación, a este lugar, disfrazada. Es algo inusual, ya que en este centro de vacunación no se da lo que es una persona venga, quizás con esta indumentaria o con pijama, como se llevó en algunos otros centros, tanto en Lima como en Callao. Esto por parte del Ministerio de Salud, para poder incentivar a que los más jóvenes puedan divertirse. Recibió su vacuna de una manera divertida, se dio lo que son premios, tanto para el mejor disfraz, se dio premio incluso para las personas que bailaban. No sé si me imagino que son videos que muchas personas han podido tener esta visualización, o han podido observar, ya que son videos virales, donde se pudo mostrar que en diversos lugares, en el Callao, por decirlo, uno de los lugares más, donde fue una mayor presencia de jóvenes disfrazados, fue el Real Felipe, la fortaleza del Real Felipe, en Lima, el Campo de Marte, donde hubo gran cantidad de jóvenes que fueron disfrazados, que llegaron a este punto para realizar bailes, en pijama. En el distrito de La Perla no se ha dado mucho, y esto también buscaría incentivar a que puedan venir los jóvenes de 18 años, jóvenes que están con todas las energías, a recibir su vacuna de una manera muy divertida. Como mencionamos, el día de ayer se mencionó de que estarían con este nuevo grupo de mayores de 12 años, para que puedan volver a los colegios, y las clases puedan ser presenciales, y pueda haber una mayor flexibilidad con el tema de la educación, tanto primaria como secundaria, de acuerdo al grupo o la disposición del gobierno central. Recuerden compartir la transmisión para que pueda llegar a muchos machalacos y puedan enterarse de los diversos aconteceres en el primer puerto. También recuerden que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el Callao. Desde el Estadio Campol Alcalde, informe Ismael Cáceres, para Prensa Chalaca TV.